Quiero que se va Solo por seguir su huella Y ahora no puedo Me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Y esto es para ti, mija Sigue el tabla Las estrellas de Colombia Quiero que se va Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Quiero que se va Que ella ha sido la primera Si no la tengo Que habla algo Y si es de otro Haré todo cuando pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo Continuar Que mal me siento Sin ella Son rica Son rica Que por su ausencia Que por su ausencia Su recuerdo Que no puedo Que no puedo Que me quiero cambiar ¿Dónde está el fuego? Esa llama Haré que vuelva Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Y qué mal me siento Un chino Y la tengo Un chino 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 Gracias.